Ya podemos adentrarnos en los ensayos triaxiales. Y aquí, muchachos, les indico yo, en el laboratorio nosotros podemos tener la tipificación de tres tipos de ensayo triaxial. Y esa tipificación del ensayo triaxial dependerá de qué? Dependerá de la consolidación que usted tenga sobre el material y dependerá de la posibilidad de drenaje que usted permita dentro del material, un poco de lo que hemos venido hablando. Y a partir de eso, entonces, usted puede hablar de tres tipos de ensayo triaxial que aparecen en la etapa derecha, que yo llamo el ensayo consolidación drenado, CD, el ensayo consolidado no drenado, CU, y el ensayo no consolidado no drenado, UU. A partir de eso, usted puede decir lo siguiente, y mire que aquí yo lo hago como con mnemotecnia, lo hago con colorcitos, por una razón. E indico lo siguiente, mire, la primer letra del ensayo, o sea, la que aparece en color azul, pretende simular qué? Las condiciones a las que se encuentra el suelo en campo. En otras palabras, si el suelo mío está recibiendo 15 kilopascales en campo, pues yo esos 15 kilopascales del campo tengo que ser capaz de reproducirlos en el laboratorio, o si tengo 100 kilopascales en campo, esos 100 kilopascales los debo colocar en la presión de cámara dentro del ensayo triaxial. Esa primera letra, muchachos, se refiere a lo que nosotros vamos a conocer como la etapa de consolidación. ¿Yo puedo consolidar la muestra o no consolidarla? Primer aspecto. La segunda letra, que la coloco en color verde, se la coloco en color verde, esa segunda letra tiene que ver con qué? Esa segunda letra tiene que ver con la aplicación de la carga y la velocidad, lo que acabamos de ver. ¿Qué tan rápido aplico yo la carga? ¿La aplico lento o la aplico rápido? La aplico lento, no genero delta U, la aplico rápido, sí genero delta U. Esa segunda letra va a estar asociada a lo que nosotros llamamos que la etapa de carga, la etapa de falla, o la etapa de aplicación del esfuerzo desviador, o etapa desviadora. ¿Por qué le hago yo eso con mnemotecnia? Por una razón muy sencilla. Porque cuando ya miramos sobre la izquierda, lo que es la simplificación del montaje triaxial, usted puede asociar qué? Usted puede asociar esos colores a diferentes aspectos o diferentes, digamos, particularidades del ensayo. O, ¿cómo le dijera? Diferentes características del ensayo. Porque resulta que cuando hablamos de la primera letra del ensayo, esa primera letra del ensayo que se refiere a la etapa de consolidación, está asociada a qué? A la impartición de la presión de cámara. A la impartición del sigma 3. Cuando yo genero un sigma 3, o más bien, cuando yo aplico un sigma 3 dentro del ensayo, cuando aplico la presión de cámara a la muestra en el triaxial, yo ese sigma 3, puedo entregárselo completamente al suelo, o parte de ese sigma 3 se lo estoy entregando al agua. De alguna manera, ¿qué estaría diciendo? Mire, yo puedo tener una parte, una muestra que se encuentre consolidada, o una muestra que no se encuentre consolidada. Primer aspecto. La segunda letra del ensayo, ¿a qué se refiere? La segunda letra del ensayo se refiere a la aplicación del esfuerzo desviador. Y teniendo presente eso, la aplicación del sigma 3 y desviador, para generar los estados de esfuerzos principales, yo podré tener, ¿qué? Un tercer y cuarto aspecto dentro del ensayo. Yo podré, dentro del mismo, abrir o cerrar lo que vamos a conocer como la válvula de drenaje, que sería análogo a las piedras porosas, dentro del ensayo de consolidación. Y en la medida que yo tenga la válvula de drenaje abierta o cerrada, yo podría tener, ¿qué? La medición. Yo podría tener la medición a través de un transductor de presión de poros. Yo podría tener la medición del delta U. Esto se mide a través de un transductor de presión de poros en los equipos más nuevos. Y básicamente, lo que hace un transductor de presión de poros dentro del ensayo es qué? Es medirle a usted delta U. Aplique el esfuerzo sigma 3 y mire a ver si tiene delta U. Aplique el delta sigma y mire a ver si tiene delta U. Y eso es muy interesante. ¿Por qué, muchachos? Porque desde el punto de vista del estudio del exceso, nosotros podemos decir lo siguiente. Nosotros podemos decir que la presión de poros, o más bien que el exceso de presión de poros, puede cuantificarse en función de esta expresión que usted está viendo en pantalla. En otras palabras, usted puede decir que qué? Que el exceso de presión de poros es la contribución del exceso que se hace en la etapa de consolidación, la agua en color azul, y la contribución del exceso que usted va a tener qué? En la etapa de aplicación de la carga o en la etapa desviadora. Mírela ahí. Quien descubriera eso, muchachos, por allá en los años 50 del siglo anterior, fue nuestro queridísimo Sir Alex Skenton. Skenton fue discípulo de Terzaghi, y fue doctor en ingeniería de la Universidad de Harvard, y eventualmente se convirtió profesor emérito del Imperial College en Londres, en el Reino Unido. Es una maravillosa universidad. La maestría de mecánica de suelos del Imperial College es famosísima en el mundo. Muy cara también, pero muy famosa. Básicamente, ¿qué descubrió Skenton? Skenton descubrió lo siguiente. Si yo sé que el delta U es la contribución de un exceso en la consolidación y un exceso en la etapa desviadora, yo puedo hallar una expresión que me permita hallar el exceso en la etapa de consolidación. Mírela acá. Y puedo hallar una expresión que me permita hallar el exceso en la etapa desviadora. Mírela acá. Esa expresión que está acá, muchachos, es conocida como ¿qué? Esto de acá es conocido como la ecuación general del exceso de presión de poros. Y se la debemos a Skenton. Esa ecuación, muchachos, es función de dos parámetros. Es función de un parámetro B y es función de un parámetro A rayita. Y depende también del cambio que se da en el esfuerzo de cámara y del cambio que se da en el esfuerzo desviador. Resulta que cuando usted tiene un suelo en estado de saturación, B es igual a 1 y resulta también que A rayita es igual a A por B. De manera tal que esta ecuación que es generalizada se pueda convertir en esta ecuación que aparece en la parte más baja, que es la ecuación del delta U para un triaxial saturado. Esa ecuación como aparece ahí, muchachos, la vamos a necesitar. Con esa vamos a trabajar. Y recuerde A representa para nosotros y B los parámetros de la presión de poros o representarán los parámetros de la presión de poros. Y en la práctica también son conocidos como los parámetros de la presión de poros de Schempton o simplemente los parámetros de Schempton. Con esto nosotros podemos trabajar análisis de flujo. Con esto podemos hacer análisis de presiones de poros en terraplenes y en presas. Con esto se puede hacer análisis de estabilidad de taludes para condiciones de drenaje o de poco drenaje. Esta la tiene que anotar. Esa la tiene que guardar. El delta U. ¿Qué significa eso entonces? Significa entonces que este delta U que aparece acá que aparece acá este delta U va a ser la suma de qué? Va a ser la suma entonces de va a ser la suma de un delta UC que este va a ser función de sigma 3 y va a ser función de un delta UD que este va a ser función de quién? Este va a ser función del delta sigma. Si ustedes entienden esta simplificación sumado a las características del drenaje usted va a entender o va a tener claridad sobre el concepto del triaxial. Saber que el exceso es lo que hace que usted se comporte de una manera en términos efectivos o que se comporte de otra manera en términos totales. Una pregunta. Hola. ¿Ese delta sigma 1 y delta sigma 3 son efectivos o totales? Son totales. Eso. Gracias. Esto de acá gracias gracias María por puntualizarlo. En la ecuación muchachos en la ecuación del exceso delta sigma 1 y delta sigma 3 son totales. No lo vaya a olvidar. Son totales. Ahora a partir de eso ya podemos entrar a hablar de nuestro primer ensayo. Que nuestro primer ensayo muchachos va a ser referencia al ensayo consolidado o drenado. El ensayo CD. Entonces recuerde mnemotecnia. Primer letra la que tiene que ver con la consolidación. Segunda letra la que tiene que ver con qué. Con la aplicación de la carga. Primer letra asociado a la primera etapa del ensayo que es la etapa de consolidación. Segunda letra asociada a la segunda etapa del ensayo que tiene que ver con qué. Con la aplicación. del esfuerzo desviador. Es como se lo se lo mencionaba ahora con el ejemplo con el ejemplo que le con el ejemplo que hacíamos para Johan. nosotros teníamos teníamos nosotros una estratigrafía o un perfil de dos metros de profundidad una muestra A que se encontraba a uno con cinco metros de profundidad y teníamos que teníamos que 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 el NAV se encontraba en superficie y que en determinado momento en determinado momento nosotros íbamos a tener en la parte superior la aplicación de una carga o de un esfuerzo desviador que era equivalente a diez kilopascales ¿Qué significaba eso entonces? Digamos esto ¿Qué significaba eso para nosotros? Digámoslo Sí, déjámoslo así ¿Qué significaba eso para nosotros? significaba que desde el punto de vista de la consolidación si nosotros teníamos un eje de tiempo y en acá teníamos un eje de carga recuerda que esto lo veíamos cuando hablábamos de hablábamos nosotros de hablábamos nosotros de la consolidación nosotros teníamos que inicialmente la carga o ese delta sigma que era de diez kilopascales o al menos que es de diez kilopascales acá esa carga se va a mantener en el tiempo voy a poner este en color rojo para que sigamos sobre la línea mnemotécnica entonces ¿qué tenemos nosotros? tenemos que en el tiempo inicial o en un tiempo inicial ¿quién recibe la carga? el agua el agua recibe la carga ¿y cuánto va a recibir el suelo? cero el suelo va a recibir cero y conforme nosotros iniciemos el proceso de consolidación es decir ya tengamos un tiempo mayor al tiempo inicial y que eventualmente tienda al infinito nosotros vamos a experimentar a través de la consolidación vamos a observar como el agua va soltando la carga y dado que esos 10 kilopascales siguen estando ahí pues en la medida que el agua los suelta pues entonces ¿quién los empieza a asumir? el material entonces tenemos esta línea verde hace referencia al suelo y esta línea en color azul hace referencia al agua si hace referencia al agua pues está haciendo referencia al delta u entonces en la medida muchachos que nosotros tengamos consolidación lo que estamos propiciando es que es que en la medida que nosotros nos encontremos sobre esta zona la medida que nosotros nos encontremos sobre esta zona de la gráfica en donde el grado de consolidación es aproximadamente el 100% significa que ¿qué? que en la medida que tengamos eso el valor del delta u ¿qué? tiende a cero ¿por qué? porque usted está viendo como el agua ya soltó toda la carga y ya se la traspasamos ¿a quién? se la traspasamos al material de manera tal que ¿qué? que cuando yo le digo a usted dentro del ensayo CD que la muestra está consolidada ¿qué significará eso? ¿significará que el valor del exceso en la etapa de consolidación cuánto vale? cero porque estamos propiciando un grado de consolidación del 100% primer aspecto segundo aspecto si hablamos de una etapa de aplicación de carga el que el ensayo sea drenado recuerde que el ensayo sea drenado se lo decía yo acá que el ensayo sea drenado significa que la aplicación del delta sigma se da de manera ¿qué? lenta y si se da de manera lenta la aplicación del delta sigma no se genera delta u por lo tanto cuando yo aplico el esfuerzo desviador y lo aplico lento o asociado a una condición drenada mire que aquí el ensayo nos indica que es lento significa ¿qué? que no existirá delta u o exceso de presión de poros asociado a la etapa desviadora o a la etapa de aplicación del delta sigma y por lo tanto muchachos cuando usted sume uno más dos o primera etapa más segunda etapa ¿qué se va a dar cuenta? ¿se va a dar cuenta que qué? se va a dar cuenta que en la etapa final la condición total es igual a la condición efectiva o viceversa la condición efectiva es igual a la condición total y por lo tanto los esfuerzos totales son iguales a los esfuerzos efectivos y a la larga ¿en qué va a devenir eso muchachos? eso va a devenir en que cuando usted ya se lleve esos estados de esfuerzos a un plano sigma comatado usted tenga en el ensayo cd una envolvente de falla única y que está dividida está expresada ¿en qué? en términos de esfuerzos efectivos cuando estos son iguales a los totales en otras palabras usted tendrá una envolvente una envolvente de resistencia en función de parámetros efectivos y que le va a permitir a usted ¿qué? o en función de esfuerzos efectivos que le va a permitir hallar a usted ¿qué? parámetros de resistencia cohesión y ángulo de fricción efectivos esto que está viendo ahí no es más que ¿qué? que el ensayo de corte directo un ensayo donde consolido la muestra dentro de la cámara de corte dentro de la caja de corte y en donde aplico la carga muy lento ¿qué? ¿dónde esto es que? que si usted hace un ensayo CD los parámetros que obtiene del ensayo CD son parámetros de resistencia efectivos o parámetros drenados parámetros en los que no hay generación no hay generación de delta U delta U es igual a cero y eso es el corte directo parámetros drenados o parámetros efectivos ¿estamos claros ahí? ¿estamos claros ahí? chicos ¿sí? sí, profe maravilloso ahora siguiente ensayo exactamente lo mismo primer letra consolidación primera etapa consolidación entonces la pregunta es muy sencilla si yo dejo consolidar la muestra ¿habrá acceso o no habrá acceso? según lo que les acabo de decir si me pusieron tanta atención no hay acceso por la velocidad no hay ¿por qué? por la velocidad de aplicación profe es que estoy en la primera estoy en la primera etapa Axel no ha aplicado esfuerzo desviador estoy en la primera etapa porque lo consolidó porque lo consolidé lo consolidé y si lo consolidé ¿qué? transferí toda la carga el material por lo tanto en la primera etapa del ensayo consolidado no drenado el exceso en la consolidación ¿vale cuánto? cero segunda letra cierra el micrófono cierra el micrófono segunda letra aplicación de carga aplicación del esfuerzo desviador es una aplicación de carga es una condición no drenada es decir ¿aplico el desviador qué? de manera rápida conclusión ¿habrá acceso o no habrá acceso? si hay acceso hay acceso mírenlo acá ya no vale cero por lo tanto ¿qué le da la suma de esas dos etapas? la suma de esas dos etapas le produce una etapa final una etapa final que estaba en función de los esfuerzos totales y una etapa final que está en función de los esfuerzos efectivos una etapa en esfuerzos efectivos donde descuento el efecto del acceso de presión de poros en la etapa desviadora y una etapa total donde incluyo el efecto del exceso en la etapa desviadora mírenlo acá ¿qué permite tener eso? permite tener algo como esto cuando me da me lo llevo al plano sigma tau me permite tener un envolvente un envolvente que está en términos de esfuerzos efectivos mírenlo acá effective y me permite tener un envolvente que está en términos de esfuerzos totales por lo tanto si yo tengo un envolvente que está en términos de esfuerzos efectivos el resultado de eso ¿qué va a ser? va a ser la obtención de parámetros de resistencia de cohesión efectiva y ángulo de fricción efectivo pero si yo tengo una envolvente que está en términos de los esfuerzos totales el resultado de eso va a ser ¿qué? la obtención de parámetros cohesión total y ángulo de fricción total en otras palabras el ensayo CU le permite a usted generar dos condiciones de carga una condición efectiva y una condición total tener parámetros efectivos y tener parámetros totales tener parámetros drenados y parámetros no drenados como lo quiera ver parámetros rápidos parámetros lentos como lo quiera ver ¿qué es interesante en cuanto a esto? lo siguiente al menos desde lo que plantea esta figura si usted mira acá va a notar como la pendiente de la envolvente efectiva es mayor que la pendiente de la envolvente en términos totales en conclusión ¿qué significa eso? que el valor del ángulo de fricción efectivo en un ensayo CU siempre tiene que ser mayor que ¿qué? que el ángulo de fricción total eso es un punto de chequeo si usted está calculando perdón el triaxial CU y el efectivo le da menor que el total tiene un error muy grande pero si el efectivo le da mayor que el total está listo en el caso de que usted tenga cohesión y en el caso de que estemos hablando de materiales sobre consolidados ¿usted qué esperaría tener? esperaría tener lo siguiente que la cohesión total sea mayor que la efectiva esto también se le tiene que cumplir como usted lo tiene que sustentar la próxima semana o en dos semanas verifique esto esto es un punto de chequeo del ensayo téngalo presente el CU ¿por qué es el mejor ensayo? porque nos permite a nosotros tener lo mejor de los dos mundos condiciones totales y condiciones efectivas a partir de eso entonces podemos llegar ¿a qué? al ensayo no consolidado no drenado al ensayo U entonces vuelvo con usted y le pregunto primera letra no dejo no dejo consolidar la pregunta es muy sencilla si no dejo consolidar si no dejo consolidar ¿hay exceso o no hay exceso? hay exceso hay exceso miren lo que hay exceso hay exceso porque no dejo consolidar la carga se la chupa el agua ¿cierto? si no dejo drenar en la segunda etapa ¿hay exceso o no hay exceso? es exceso hay exceso ¿por qué? porque la carga se está aplicando de manera rápida ¿qué es interesante en cuanto a esto? que al igual que la anterior cuando usted suma para la etapa final uno más dos va a tener una etapa para esfuerzos totales y una etapa para esfuerzos efectivos y en teoría usted podría tener que un estado de esfuerzos total y un estado de esfuerzos efectivo y eso es muy interesante ¿por qué? eso es muy interesante porque en términos del ensayo usted podría tener envolvente en términos totales y envolvente en términos efectivos sin embargo sin embargo a nosotros desde el punto de vista del ensayo ¿qué nos va a interesar? concentrarnos en la envolvente total porque la envolvente efectiva no es representativa del suelo es una envolvente ficticia ¿y por qué es ficticia? porque usted no permitió que la muestra se consolidara lo que es interesante en cuanto a esto es que si usted presenta la envolvente en términos totales se va a dar cuenta que ¿qué? que independiente independiente de la carga que usted le imparta a su material cuando usted produce los círculos de Mohr los círculos de Mohr siempre van a tener el mismo diámetro entonces mire que esto es muy interesante porque aquí yo tengo un círculo uno tengo un círculo dos y tengo círculo tres y si usted mira si usted mira algo muy interesante va a ver que ¿qué? que sigma uno menos sigma tres ¿qué me va a dar a mí? me va a dar el diámetro del círculo ¿y qué es sigma uno menos sigma tres muchachos? ¿a qué es igual sigma uno menos sigma tres? desviador es el esfuerzo desviador es la carga del pistón dividido el área corregida y lo que es interesante en cuanto a esto es que todos estos círculos van a tener el mismo diámetro es decir tienen el mismo esfuerzo desviador tengo mi círculo uno tengo mi círculo dos y tengo mi círculo tres y en todos ellos el diámetro es el mismo por lo tanto yo digo lo siguiente delta sigma uno igual a delta sigma dos igual a delta sigma tres en otras palabras al suelo no le interesa ni el confinamiento ni le interesa si la carga usted la aplicó para que le llegara el material como como usted tiene una condición no drenada lo que está propiciando es que todos los círculos fallen todos los círculos fallen al mismo desviador y si todos los círculos fallan al mismo desviador quiere decir que su círculo no crece no es como a cada mire que cada círculo es más grande que el anterior cada diámetro del círculo es más grande que el anterior cada esfuerzo desviador es más grande que el anterior en el caso del triaxial eso no ocurre todos los círculos tienen el mismo diámetro e independiente del esfuerzo que usted les aplique lo que significa que todos los círculos es decir las tres muestras de suelo le fallan a la misma que le fallan a la misma carga del pistón dividido del área corregida que propicia eso muchachos eso propicia que cuando usted dibuja la envolvente la envolvente no tenga una inclinación la envolvente sea sencillamente que una línea una línea horizontal y si es una línea horizontal quiere decir que 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 el cortante máximo donde se encuentra se encuentra en la parte más alta del círculo y si el cortante se encuentra en la parte más alta del círculo para usted llegar a ese punto que es lo único que tiene que hacer desde el centro del círculo hasta ese punto determinar que el radio y si hablamos del radio y si hablamos de que ese es el punto de falla de nuestros círculos significa que cuando yo uno esos tres puntos la envolvente no tiene pendiente por lo tanto el ángulo de fricción es cero y toda la resistencia es función de quien toda la resistencia es función de la cohesión y como estamos hablando de un ensayo no drenado pues entonces la cohesión es no drenada y esto es lo que nosotros conocemos en la práctica como esto es lo que nosotros conocemos en la práctica esto es lo que nosotros conocemos como la resistencia no drenada una resistencia que es enteramente función de quien de la cohesión y para nada del ángulo de fricción y esto es muy interesante ¿por qué? porque cuando yo por allá le hablaba de el ensayo de compresión inconfinada hace ya algún tiempo yo le decía que en el caso de la compresión inconfinada usted tenía que el esfuerzo 3 o el esfuerzo de confinamiento era nulo y que el máximo esfuerzo era QSU y que cuando usted veía QSU entre 2 le daba el radio y que ese radio le permitía a usted hallar ¿qué? la resistencia no drenada o la cohesión no drenada y que eso estaba asociado ¿qué? a una envolvente de resistencia que era completamente horizontal el ensayo U muchachos es exactamente lo mismo es eso un ensayo en donde la resistencia del suelo solamente depende de la cohesión no depende del ángulo de fricción ¿y por qué no depende del ángulo de fricción? porque no se genera ¿y por qué no se genera? porque los círculos todos fallan al mismo esfuerzo desviador independiente de que usted tenga un confinamiento mayor dentro del material los tipos de ensayo triaxial son una combinación de carga y de una condición de drenaje y que dependiendo de cómo aplique yo la carga y dependiendo del drenaje o de la posibilidad de tener drenaje dentro de mi material yo podré yo podré tener un tipo de ensayo asociado de manera tal que si el drenaje para mí es lento perdón si el drenaje existe yo lo tengo habilitado y yo aplico la carga lenta significará que mi delta u va a ser igual a cero puesto que no genero exceso ni en la consolidación ni exceso en la tapa de carga y por lo tanto los parámetros de resistencia que yo produzca serán parámetros de resistencia drenados o que también pueden ser llamados parámetros de resistencia efectivos porque recuerde que en esta condición la envolvente efectiva es igual al envolvente total si yo tengo el ensayo el ensayo CU significa que la aplicación de la carga es rápida y que puedo tener exceso no mucho pero tengo en qué etapa en la etapa de condición de carga y que por lo tanto si yo tengo eso voy a tener lo mejor de los dos mundos puesto que voy a tener una condición una envolvente en términos efectivos donde tengo parámetros efectivos y una envolvente en términos totales donde tengo parámetros totales y si yo tengo una condición de aplicación de la carga rápida y la aplico tan rápido en la consolidación y en la etapa desviadora que tenga demasiado exceso voy a tener entonces una condición total efectiva pero ¿cuál me interesa a mí concentrarme? en la condición total en la que tengo parámetros no drenados o parámetros totales ¿en dónde qué? en donde tengo una condición tan crítica para el material que hago que su ángulo de fricción sea igual a cero y en otras palabras ¿qué significa? que tengo una envolvente que es completamente horizontal y en donde la resistencia solamente es función ¿de quién? del intercepto con el eje Y que es conocido para el caso del ensayo como la cohesión no drenada si usted tiene claridad de eso si usted tiene claridad de eso va a poder asociar estos tipos de ensayo y estos parámetros los va a poder asociar ¿a qué? a condiciones de la vida real a condiciones donde tiene que determinar la capacidad de carga en cimentaciones en condición total o efectiva o en el caso de la estabilidad de un talibú a condiciones donde tiene que hacer análisis de estabilidad en condiciones totales o análisis de estabilidad en condiciones efectivas estabilidad se ve en geotecnia 2 cimentaciones se ve en geotecnia 3 este es el puente para llegar allá la resistencia y el corte muchachos es el tema más importante la consolidación lo es los esfuerzos lo son pero el corte el corte domina todo todo lo que tiene que ver con el material es el puente y el corte y el corte es el puente Gracias.